Como los débitos, lo conocieron. Como los niños, lo conocieron. Como los adolescentes, lo conocieron. Como los adultos, lo conocieron. Carrera contra el Tiempo. Y si no ves, prepárate, pues te sorprenderá. Esa terrestre se convertirá. Y en un segundo, en su forma, cambiarás. Ven, diez. Ven, diez. Y cualquier caso resolverá. Vencerá el mal en cualquier lugar. El miedo nunca lo detendrá. Y de los lucianes, él nos salvará. Ven, diez. Uno, dos, tres. Ven, diez. Cuatro, cinco, seis. Ven, diez. Siete, ocho, nueve. Ven, diez. Como las leyendas, lo conocieron. El estación le llegó algo muy especial. Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá. Con superpoderes, el cambio ya ahora es, ven, diez. Y si no ves, prepárate, pues te sorprenderá. En el extraterrestre, él se convertirá. Y en un segundo, en su forma, cambiarás. Ven, diez. Y cualquier caso resolverá. Ven, ese alma en cualquier lugar. El miedo nunca lo detendrá. Y de los lucianes, él nos salvará. Ven, diez. Ven, diez.